Este jueves comenzaron los trabajos acá en el puente que se ubica en Santa Cecilia, el conocido Puente Los Reyes en San Isidro de El General. Un proyecto importante que se está gestando por medio del paquete Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Banco Interamericano de Desarrollo, donde la Municipalidad de Pérez de León tiene un papel sumamente importante. Este día no se llevó a cabo el cierre de la estructura, será a partir de este viernes. En esta noticia, los detalles. Esta semana comenzaron los trabajos para la ampliación del puente, Los Reyes en San Isidro de El General por el sector de Santa Cecilia. Lo que se va a realizar es la construcción de un puente paralelo al existente. La idea de esto es poder agilizar el tránsito. Ya contando con dos estructuras de puente, que vaya a agilizar ambas vías. Ahorita lo que se tiene escatimado realizar son labores de excavación, ¿verdad? Ya posiblemente después de esta semana esté ingresando una maquinaria más robusta, ¿verdad? Para lo que es la construcción de los pilotes, que es por lo que se lleva a cabo de forma conjunta, ¿verdad? Por medio de una valoración del equipo técnico y en conjunto con los transportistas que tomamos la decisión de hacer el cierre, ¿verdad? Se trata de una obra adicional de 35 metros, que busca ampliar en dos carriles esa estructura. Tendrá una inversión de 318 millones de colones y es parte del paquete de proyectos para Pérez Celedón del proyecto Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Banco Interamericano de Desarrollo. El cierre definitivo del puente será a partir de este viernes. Ahorita se están terminando unos detalles, ¿verdad? De lo que es la señalización, ya que esta debe de quedar bien colocada, ¿verdad? Para poder realizar los cierres, estamos alistando esos detalles para poder realizar el cierre. Se tiene previsto que mañana, a partir de las 9 de la mañana, después de la hora pico, ya se esté realizando el cierre completo. Las obras tendrán una duración de unos cuatro meses, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. El cierre definitivo será alrededor de un mes y una semana. Y con lo que respecta al cierre, ¿verdad? El cierre es solamente por un mes y una semana, ¿verdad? Ya próximamente se realizarán otros cierres, pero ya van a ser muy puntuales, ¿verdad? De dos o tres días, sobre todo cuando se coloquen los rellenos de aproximación, pero ya van a ser cierres mucho más cortos que estos. Y es importante esto para que la población lo tenga muy en cuenta, sobre todo la usuaria del servicio de transporte público, porque debido al cierre de este puente, van a haber algunos cambios importantes en las paradas por este punto, donde nos ubicamos muy cerca del Hospital Escalante Pradilla. En el costado norte del estadio municipal, ahí se va a estar ubicando la parada de autobuses, que muchas personas conocemos que se ubica acá, al costado norte, por donde se encuentra el Ministerio de Salud. El autobús va a ser la parada por el estadio y va a subir hacia el sector de la Escuela del Valle y saliendo por la Feria del Productor Generaleño hasta la Interamericana Sur. ¿Qué pasa con la parada de autobuses que se encuentra en el sector de Santa Cecilia? Debido a este cierre, esa parada se estaría trasladando propiamente a lo que es la Interamericana Sur. Ahí estarían los usuarios subiéndose al transporte. Así que es importante que a partir de este viernes tomen en cuenta estos detalles si usted es usuario del servicio de transporte público. Se hizo la valoración con transporte público. De hecho, ahí tuvimos una sesión de trabajo con las dos empresas que están implicadas, tanto Transporte Blanco como Transporte Hernández Solís. Y se tomó las previsiones y las modificaciones de las paradas, sobre todo la que estaba en el sector del Ministerio de Salud, colocarla en el sector norte del estadio, colocar esa primera parada. Y la otra parada que se modificaría es la que está por las cerámicas en Santa Cecilia. Esa se modificaría para la ruta interamericana, en la ruta 2. Bueno, sobre todo para lo que es el sector transporte, creo que para hacer el paso por el Puente del Divino Niño es un poco lo que es acceso, no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, la ruta de los buses sería del mercado, vendía por este sector, ¿verdad? Pasaría por el estadio y de ahí se iría por la Escuela del Valle a salir por detrás de Gafeso, por detrás de Gafeso ya para retomar la ruta 2, la ruta interamericana. Y sería la otra parada ya saliendo. Correcto, sería después de la entrada de Santa Cecilia, sería como buscando hacia el Puente del Río Gilguergo, ahí sería la siguiente parada en ruta interamericana. Para los vecinos esta obra es de suma importancia. Me parece que es bastante bueno, porque eso va a ayudar también a la, digamos, tanto a la comunidad como a las personas que cruzan por aquí, por el puente. A descongestionar un poco, ¿verdad? Porque a veces se hacen unos embudos bastante grandes a ciertas horas. Sí, a veces se hacen, digamos, presa aquí. Digamos, no muy seguido, pero sí se hace presa también. Bueno, y ustedes como vecinos, me imagino que están contentos con este tipo de proyectos. Claro que sí, y todo que sea para mejorar el cantón de Pérez de León, de estructuras, puentes, carreteras, y todo eso es demasiado bueno. Bueno, nos beneficia para todos, digamos, las carreteras lindas, y a todos les gusta, ¿verdad? Y que todo esté bien así, bien bonito, construido, y a cualquiera le va a gustar eso. Solo un poquito de paciencia, ¿verdad? Sí, paciencia nada más. Y no hay ningún problema, porque uno puede ir por aquí al otro lado. Entonces, aunque cierren el paso, uno siempre va a ser los mandados, ¿verdad? También se espera que pronto se dé la adjudicación de la reconstrucción del asfaltado de la ruta entre Santa Cecilia y la ruta 2, que también es parte de este paquete. Sí, ese ya está previsto, ya está pronto, ¿verdad?, a ingresar al proceso de licitación. Este proyecto, ¿verdad?, si bien se hizo de forma conjunta, son dos proyectos separados, ¿verdad?, lo que es la construcción del puente paralelo y el otro proyecto es el asfaltado, ¿verdad?, que ya está pronto a ingresar al proceso de licitación. Así que paciencia a los conductores por los trabajos que se estarán llevando a cabo en la zona.